Según cálculos del presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua, las pérdidas para el país alcanzan los 200 mil dólares y podría aumentar si el vecino del sur persiste en el cierre de las fronteras para que ingresen los productos. Desde el viernes, Costa Rica limitó el ingreso de los furgones mediante los decretos presidenciales 42.350 y el 42.351 ante las medidas por la COVID-19. Estamos llegando a 2.000 camiones parados en la frontera que tienen mercancías, alimentos, plásticos, bienes de consumo, incluso papel higiénico, jabón de baño y otros enseres que son los que más se están moviendo en esta época para garantizar el abastecimiento a la población. Altamirano agregó que están baratas las materias primas para las grandes y pequeñas empresas a nivel regional, por lo que las cámaras empresariales de los países centroamericanos y las asociaciones de transportistas están demandando la apertura de la frontera costarricense. Creo que el daño va a ser regional porque desde el día lunes nadie está enviando mercancías a Costa Rica, no están saliendo mercancías de Costa Rica hacia Centroamérica. Altamirano aseguró que el país más afectado con esta medida será la misma Costa Rica. Nicaragua que es un productor de productos alimenticios y de primera necesidad y que envía productos para todo Centroamérica como son el frijol, la carne, el perecedero, todo ese producto está saliendo para El Salvador, para Guatemala, para Honduras e incluso para el consumo nacional. A nivel regional hay registrados 125 mil transportistas. De estas cifras, Nicaragua tiene alrededor de unos 17 mil 500 cabezales y casi 50 mil camiones. El 85% de los transportistas son unitarios. Tania Sirias, TV Noticias.